hola hola amigos esto es mundo android manía hoy te traigo un truco imperdible y es como poder bloquear tu cuenta de whatsapp con la misma huella del teléfono muy fácil y sin aplicaciones adicionales así es que vamos con la intro y qué tal si mientras ves la intro me puedes ir regalando un buen like y los que no estén suscritos que esperan suscríbanse al canal y bien amigos ya estamos acá de regreso y como decimos en colombia este es un vídeo muy corto pero sustancioso y es que creo que es importante darle a nuestras cuentas a nuestras redes sociales en este caso whatsapp un nivel de seguridad aún mayor no falta que nos descuidemos que nos vayamos 10 minutos de nuestro trabajo en nuestra misma casa y que personas quieran husmear en nuestra red social en nuestro whatsapp qué mensajes hemos recibido qué mensajes hemos enviado porque de pronto no lo bloqueamos entonces hoy les voy a enseñar cómo poder bloquear whatsapp con la huella que ya traen todos los teléfonos gama media gama baja ya todos los teléfonos traen el lector de huella y es una función que trae whatsapp y no muchos conocemos esta función así es que no le demos más larga a esto y comencemos este truco es muy fácil y muy sencillo presten atención porque lo hacemos desde el mismo whatsapp una vez lo abrimos simplemente pinchamos acá en los punticos y nos vamos al menú de ajustes dentro del menú de ajustes nos vamos a la opción de cuenta en cuenta hay un apartado que se llama privacidad entramos dentro de privacidad ahí nos vamos en la parte inferior y ahí nos aparecerá bloqueo con huella dactilar entramos ahí y nos aparecerá desactivado por defecto lo activamos ahí nos pedirá que coloquemos nuestra huella para saber que somos nosotros mismos y ahí simplemente nos dirá cuánto tiempo queremos que se bloquee la cuenta cuando no estamos usando whatsapp yo lo dejo en un minuto nos vamos atrás y ya simplemente es cuestión de esperar unos minutos más tarde y pasado un minuto cuando intentemos abrir whatsapp pues nos va a pedir autenticarnos con nuestra huella con esto evitaremos que nos espían no puedo creer lo que estoy viendo entonces como en este truco es muy fácil y con esto le vamos a poder dar un nivel mayor de seguridad a nuestra cuenta de whatsapp y esto para muchos puede ser un paso innecesario pero para otras personas que necesitan máxima privacidad pues puede ser una muy buena opción para evitar fisgones para evitar personas que quieran mirar qué fue lo que escribimos por whatsapp y bien ya para concluir creo que es una muy buena opción de darle un nivel mayor de seguridad a nuestra cuenta de whatsapp este truco no muchos lo conocemos si ya lo conocías déjame saber acá en los comentarios del vídeo si conoces otro truco que nos pueda servir compártelo acá recuerda que este canal es para compartir conocimiento recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias como siempre por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima chao chao